Los corridos de caballos Se componen a los grandes Este va pa'l centenario Tiene un récord envidiable Diez carreras ha ganado A caballos importantes Se lo traen desde Luisiana A la cuadra de perales Lo metieron a una tercia Y se las ganó muy fácil Le aventaron al tortugo Tampoco pudo ganarle Se hacen fuertes compromisos Lo cambian a rancho seco Ahí lo entrenan José Ineto Y el Yoki Miguel Anderos En cuatro cuarenta yardas Ganó al tucan de rodeo Se da cita otra carrera En tres treinta en el tejano Los de la cuadra rodeo Pa' tumbar al centenario Meten al pájaro loco Ni a la faja le llegaron A la cuadra la esperanza Le hicieron tres carreras Primero al ramirín Primero al ramirín Lo dejó desde las puertas Chocolate y chatanuga No sintió la diferencia Prueban suerte Prueban suerte En los abiertos Y lo llevan a dolores Le metieron puras fieras Eran caballos campeones Puso en alto a Nuevo León Le mostró el poder señores Les mandan la invitación A jugar con el padrino Un caballo muy ligero Del estado de Jalisco Le ganó en las cuatrocientas Andaba contento el gringo Un caballo conocido Con el nombre del zanjero Lo retó en quinientas yardas Donde corren los ligeros Le quitó toda la fama Y ni en la foto lo vieron Lo llevan a rancho seco Pa' seguirlo preparando Está abierto a la nación Por si quieren enfrentarlo Si son más de cuatrocientas Los espera el centenario Con un plan casi perfecto Bajaron aquel caballo Bajaron aquel caballo En Texas el artillero A muchos había robado Pa' que no lo conocieran Pepo le puso el chango Sin postura y sin más trucos Por órdenes de su dueño En la cuadra de perales Tres veces ganó al tremendo Las cosas salieron bien Y empezaron a ponerlo Y empezaron a ponerlo Se decide hacer el cambio A la cuadra rancho seco Se amarraron compromisos Volvió el nombre de artillero En trescientas al mesías Le ganó por cuatro cuerpos En China la presumida Y en la antena fue al careto Las doce en trescientas yardas Ganándose mal respeto Yo mismo pese al caballo Catorce seis fue su tiempo Querían ver si el artillero Podía mantenerse invicto Tres cincuenta al pan Chovilla Fue y le hizo el gustito En su casa